... Es una tarde fría y lluviosa en Buenos Aires. La madre de Gustavo Cerati abandona el cementerio La Chacarita, donde acaba de sepultar a su hijo. Lillian Clark tiene el rostro demacrado y la mirada perdida. Es el fin de una larga batalla, una agonía que había comenzado hace más de cuatro años en Venezuela. A través del testimonio de esta mujer, recorreremos la vida de uno de los músicos latinoamericanos más grandes de la historia. Pocos días antes de la muerte de Gustavo Cerati, conversamos largamente y en exclusiva con Lillian Clark, cuando la ilusión aún estaba intacta. Nosotros notamos en Gustavo ciertas reacciones. Por ejemplo, yo cuando llego, lo primero que... Ay, llegó mamita, llegó mamita, le digo, paré la voz, ¿no? Le agarró la mano y un día se me ocurrió hacerle... No, le gusta, le hacía jugar con la mano así. Y bueno, jugamos un ratito así, después le sigo charlando algunas cositas, le cuento qué día es, cómo está el día, cómo está... Digo, pero estás tranquilo, quédate tranquilo, porque hace frío, está de feo afuera, Gustavito. Estamos más lindos acá, con vos. Cuando yo fui al otro día, él me lo hizo esto. Yo le di la manita a Gustavo y vino mami, él me lo hizo. Y ahora me lo hace siempre. ¿Qué explicación le dan para eso? Yo le doy la explicación de que él me ha escuchado, de que él comprende lo que le estoy haciendo cuando le digo, estamos jugando un poquito con la manito, sino que puede ser eso. Yo sé que no va a ser fácil, sé que quizás no vuelva a ser el Gustavo que era, pero yo quiero que sea un ser humano. Quiero que de alguna manera nos comuniquemos. Eso es lo que yo deseo, no le pido más a Dios que eso. Pero creo que vuelva a ser Gustavo Cerati. El líder de Soda Estéreo sufrió una descompensación este mediodía, que le terminó su muerte. Luego de sufrir una se ve durante una gira por Venezuela. Falleció Gustavo Cerati, cuatro años peleando por su vida. Lamentablemente, Gustavo, en la hora de la mañana, falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, del cual no tuvimos la posibilidad de revertirlo. Buenos Aires no es la misma sin Gustavo Adrián Cerati. Gustavo para mí es mi hermano, es lo que yo siento. Con la grandeza y todas las sensaciones que incluye eso, ¿no? Si Dios dispuso que tiene que estar con él, recemos en este momento de su viaje y vamos a estar todos fuertes y unidos por lo que nos dejó, por sus canciones, por ese amor que ha sembrado en todas partes. Mi lágrima quedó en él, con todas las palabras. Si algo cayé, es porque entendí todo. Se frenó un corazón, nos detuvo el corazón a todos. Fue una sorpresa, un dolor muy grande lo que pasó hoy. Porque es una causa, es un efecto, un maestro. Un maestro. Soy de Leo, aparentemente con ascendente en Leo, aunque me rijo más por el calendario maya. Soy perro solar, músico, pero sobre todo amante de la música. Y ahora estaba pensando en una frase, hay una frase en mis canciones que yo resalto particularmente, no sé si porque me identifica, pero sí porque me gusta mucho, y es, mereces lo que sueñas. Bueno, Lilian, primero, naturalmente, nuestro agradecimiento por recibirnos. Y cuando usted viene acá a esta clínica a ver a su hijo, ¿qué recuerdos son los que se le vienen a la mente cuando está con él? Los recuerdos que siempre se retornan a la niñez, aquellos primeros años, ¿no es cierto? Porque ahora Gustavo es como un niño. Gustavo está en el renacer. Cuando estoy al lado de él, no me doy cuenta, pero a veces le canto el arrorró. Y le comentaba a un médico que suele venir a verlo, le digo, pero doctor, a veces qué tonta soy, ¿no? Porque le canto el arrorró, o le canto canciones que yo le canto. No, Lilian, está muy bien, hágalo, hágalo. La voz suya, en esta etapa de las situaciones que está Gustavo es sumamente importante. Ahí está mi hija, que ella es Estela. Hola, querida. Hola, Estela. Yo te imagino de niña jugando con él, lógico, veo tu cara y la cara de él también. No me regalas un recuerdo de él de niña, como era él de niño contigo. Recuerdo cuando él empezaba con la guitarra, cuando se encerraba en el comedor y cerraba las puertas, unas puertas con revistas, y yo escuchaba, no me dejaba entrar. Un chico muy especial, muy despierto. Demasiado vivo. Gustavo, niño, en principio era precioso. Era una criatura donde iba, llamaba la atención. Físicamente muy bonito. Muy bonito físicamente. Pero aparte de ser muy bonito físicamente, era muy simpático. Dora Cerati tiene 76 años y un dolor infinito. Tía paterna y madrina de Gustavo, Dora apreció que desde muy pequeño, su sobrino regalón tenía alma de artista y un gran talento musical. Gustavo le gustaba mucho que lo presente. Juan aparece, mi hermano, y dice, ahora ustedes van a tener el gusto de escuchar al más grande, al único, al increíble músico de toda América Latina, por parecía premonitorio. Señores, con ustedes, Gustavo Cerati. Y él aparecía, despeinada, despeinada. No, 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 lo estoy bien. Despeinada, ajá, 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 despeinada, ajá, 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 ajá. ¿Buen alumno? ¿Regular alumno? Era un alumno término medio, porque era travieso. Tenía su... Cada tanto me llamaba, porque ha entrevenido en alguna picarría. Era pica. O sea, hacía algunas maldades. Gustavo Cerati inició su vida escolar aquí, en el Instituto San Roque de Villa Ortúzar, en Buenos Aires. Un colegio de orientación católica y conservadora, que recibió a un tímido Gustavo cuando solo tenía seis años. Muy pronto, el niño se transformó en pieza clave del coro, lo que le permitió combatir su timidez y reafirmar su personalidad. En vez de tomar apuntes, dibujaba la cara de los profesores cuando estaban dando clases y los hacía perfectos. Cuando era un poco más grande, tercero, cuarto año, él siempre con su guitarrita pegada, ¿no? Decía, chicos, acuérdense, yo voy a ser famoso. Era fachero, tenía ojos claros, tocaba, o sea que si las chicas no se enamoran, no sé de quién se van a enamorar, ¿eh? ¿No? A veces andaba una chica en el medio, siempre tirándole los lances a las chicas, eso siempre lo tuvo. Lidos de falda siempre tuvo. Picarón, picarón era. Desde muy pequeño, Gustavo Cerati comenzó a manifestar su pasión por la música, lo cual lo llevó más adelante a convertirse en líder de una de las bandas más importantes de Latinoamérica. Pero en 1982, junto a Charlie Alberti y Zeta Osio, comenzaron a escribir la historia de Soda Estéreo. ¿Cómo conoce a Zeta y cómo conoce a Zeta? Bueno, ahí te cuento. Yo siempre digo, yo tengo algo que ver. Usted le da el impulso. No, ¿qué pasó? Laura yo la mandaba a River, a natación y todo eso. Era adolescente, 15, 16 tendría Laurita, pero ahí estaba Charlie. Y Charlie medio que le tiraba ondas a mi hija. Ah. Ondas amorosas, pero... Charlie se acerca a ustedes por la hija. Claro. Pero como quedaron amigos. Y entonces Charlie dijo, no sabés que yo ando buscando, quiero formar un conjunto. Sí, mi hermano también, le dice. Sí, ¿por qué no me conectás con tu hermano? Vamos, sí, dale. Y ahí fue, mirá, la conexión. En ese entonces entra a la Universidad de El Salvador, Gustavo, y ahí se encuentra con Zeta, que también seguía la misma carrera. Comunicación Social. ¿Y usted no mandó esa universidad? Claro, no, no. Nosotros le dijimos, Gustavo, elegí la carrera, pero estudiar, tenés que estudiar. Y él eligió, yo creía que iba a ser arquitecto, porque lo veía dibujar perfecto, Gustavo dibujá muy bien. Y este, inteligente, rápido. Yo digo, arquitectura, le digo, es tu carrera, Gustavo. No, mamá, es una carrera muy difícil. Bueno, elegí otra, le digo, buscá, pero carrera tenés que seguir. Yo creí que realmente como músico no me iba a ir bien, o sea, desde el punto de vista de poder solventarme yo. Así que dibujaba bastante bien. Me pareció que la publicidad es esos lugares. Por lo menos en ese momento eran esos lugares donde van a parar todos aquellos que no saben qué cuerno hacer, pero algo artístico tienen, ¿viste? Las aulas y los pasillos de esta universidad fueron testigos del nacimiento y consolidación de la estrecha amistad entre Gustavo y Zeta Bossio. Aquí, ambos comprendieron que su futuro no estaba detrás del título de comunicadores sociales. En esta universidad, Gustavo y Zeta comenzaron a soñar con su gran proyecto musical. Era recordar a ellos que venían cada uno uno con la guitarra y otro con el bajo, se sentaban en el fondo de la clase y donde podían se escapaban por ir a ensayar. Hicimos una fiesta en la discoteca y la banda que se presentó era su estéreo. Fue la primera vez que los escuché y me acuerdo que hablábamos con todos los compañeros de la calidad del sonido y el impacto que tenía. Que recuerdo que entre todos tuvimos que juntarle el dinero para pagarle el traslado de los equipos. O sea, no era la banda que fue después sino era algo incipiente, algo que comenzaba. Hay muchas personas que en esos años quizás si le hubieran dicho tu hijo va a ser rockero, arrancan. ¿No le asustaba el rock? No, no, no. Ni a mí ni a mi marido. Mi marido un tipo más formal de corbata. Imagínate, venía de algo de corbata, venía con su portafolio. Se sacaba todo cuando ellos empezaron, cuando recién estaban empezados y iban a tocar a los lugares más insólitos. Se sacaba todo, se ponía, vamos más, vamos más, ¿a dónde? Yo me asustaba un poco. ¿A dónde toca Gustavo? Qué sé yo, en Echeraunzi, a unos lugares lejísimos por ahí. ¿Ya tenía esos cortes de pelo? Ya venía con todo eso. Si yo a veces viajaba con él en el colectivo y la gente lo miraba porque yo nada, yo me la bancaba. Pero él tenía esos pelos largos, ¿viste? Era la época. Sol Estéreo nace en la primera mitad de la década del 80 dentro de un fenómeno muy particular que se dio en la Argentina a partir de la declaración de Malvinas. Las radios prácticamente dejan de pasar música en inglés, se vuelcan a la música cantada en castellano, en español. El peor disco de Sol Estéreo es un disco de hit. Cualquier tema de ahí que pongas en la radio va a sonar bien siempre. Sol Estéreo era una banda muy potente en vida, una banda que tenía así como una frescura, una espontaneidad de notable. Estaba un poco a contrapelo de lo que venía haciendo el rock argentino, que siempre había sido muy solemne, muy serio. Acostaron a un momento post dictadura donde la gente necesitaba un poquito de diversión. Muchachos modernos, peinados modernos, vestimentas modernas, canciones modernas. Amigos, ya estamos con Sol Estéreo. La consagración de Sol Estéreo fue en Chile, el festival de vino. Fue el primer país al cual salimos. Los recuerdos son inolvidables. Yo viajé la mitad de mi vida con Sol Estéreo y estábamos más tiempo fuera del país que... Entonces, obviamente que en Chile siento cosas y tengo recuerdos muy tremendos porque son los del primer amor, ¿no? De acuerdo a ese verano que estaban en el Hotel O'Higgins y jugábamos a sacar la mano, a sacar la mano por una cortina y medían con un cronómetro el griterío de las chicas y de pronto eran más gritos por un técnico que por la mano de Charlie o de Gustavo. De acuerdo a la gente, las chicas, sobre todo, que gritaban muchísimo, toda la histeria que había alrededor y nosotros íbamos con la cabeza tratando de tocar bien, de sonar bien. Cuidado, cuidado ahí, cuidado. Cuidado, cuidado. Para, para, te vas a aplastar. Seguimos que estás... Cuidado, se me va a hablar. Se va a estar... 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 El nivel de euforia y de entusiasmo era transversal. El nivel de griterío también era alto. Prácticamente tú no tenías amigas, primas, parientes, hermanas o cercanos que no deliraran, digamos, con su estereo y que no se repartieran los gustos, ¿no? Algunas que les tincaban más como, qué sé yo, la belleza de Zeta o lo enigmático que era Charlie, pero claramente en esa lógica Serati era el que se llevaba todos los premios. Se va a estar... No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre tenemos otros Jodestero es el primer grupo argentino que tiene un real cuidado por la estética. En la época donde los grupos comienzan a peinarse con jabón para parar los pelos y que se ve claramente en nada personal. Uno de los punch que tuvo el grupo fue su look. Un look muy cuidado, un poquito de cure pero a la argentina, con ojos pintados, bototos, abrigos largos. Ellos además eran muy pintones. Los tres, cada uno tenía su look. Entonces las chicas morían por ello. Lo que yo percibí en soda era que iban muchas chicas y eso estaba bueno porque hacía que uno tuviera ganas de ir al llego de soda porque había muchas chicas. Entonces era una situación que no se podía perder de ninguna manera. La primera vez que lo vi lo vi justamente en mi barrio Moreno donde yo nací. Soda Stereo fue a presentar signos en una discoteca y cuando vi la primera vez obviamente con asombro, con una cosa increíble como si hubiese llegado un platillo volador. no ser extraterrestres. Lo que le daba la fuerza a soda, lo que le daba el gas a las burbujas era esa química que se producía entre los tres y que lo que pasa entre las grandes bandas los Beatles, los Rolling, Soda Stereo. Lo que fue sucediendo era que en los lugares ya no cabía más la gente y eso era una evolución natural muy piola. O sea, tuvieron que tocar en lugares cada vez más grandes porque la gente los llenaba y los llenaba y tocaba en un lugar más grande y los seguía llenando. Pocas horas después de su fallecimiento el cuerpo de Gustavo Cerati fue trasladado hasta el Palacio de la Legislatura en pleno centro de Buenos Aires. Miles de personas llegaron hasta el velatorio y comenzaron a rendirle un emotivo homenaje al que fuera su gran ídolo. ¡Llevaré! ¡Anda de Seguro! ¡Llevaré! 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 Ya cierran las puertas de la Legislatura de Buenos Aires para que la gente ya termine de despedirse de Gustavo Cerati se acaba de asomar al balcón Lilian Clark la madre de este destacado músico argentino y ustedes ven como de manera absolutamente espontánea acá en la calle son varios miles los fanáticos de Gustavo Cerati que interpretan algunos de los éxitos que podríamos decir son parte de la banda sonora de más de una generación no solo en Argentina sino que en Chile y el resto de Latinoamérica. No hay fábulas en la ciudad de la marrón Soy músico y es muy difícil poder decir que es lo que fue Cerati en la vida de uno fue mucho más mucho más que canciones fue un compañero eso fue uno de los más grandes del mundo uno de los argentinos ni de Latinoamérica y escucha más de alguien decir que era quizás el mejor en 50 años en Argentina La música habla por él no tiene más nada que decir se nos dio todo gracias Estamos felices en verdad porque alcanzamos a llegar nos vinimos en el vuelo de hoy día en la mañana perdón se vinieron de Santiago especialmente para esto súper emocionada porque alcancé a llegar alcancé a entrar y estoy aquí o sea no podía hacer otra cosa Gustavo las últimas palabras gracias totales por todo lo que dejaste en todos nosotros la juventud chilena especialmente Gustavo te debemos mucho gracias totales no vive en mí como siempre la reacción es tan lenta como a mi voz arrasando en 1987 Gustavo Cerati se casó con la diseñadora argentina Belén Edwards con quien tuvo un breve matrimonio cuatro años después volvió a enamorarse esta vez de una chilena la joven modelo Cecilia Menabar se convertía así en su segunda esposa y en la madre de sus dos únicos hijos Benito y Lisa por lo que me contaba Gustavo fue una historia muy linda de amor creo que Cecilia siempre había dicho que se iba a casar con Gustavo Cerati antes de conocerlo lo bajaban a la playa y luego bueno se casaron me tocó me tocó ser el DJ de esa fiesta la gente se enteró que iba a tocar su asterio y de repente empezó a correr por la cancha la gente se empezó a colar al club y bueno nunca más se hizo un matrimonio en ese club me acuerdo la carita de Cecilia la veía absolutamente enamorada y bueno y estaban estuvieron felices creo que unos cuantos años ¿no? que él haya decidido en su momento irse a vivir a otro país Chile creo que fue una de las mujeres más importantes en su vida sin duda yo creo que en Chile Gustavo Ceretti encontró descanso aire familia tiene que ver con un refugio ¿no? y también con un país que lo admiraba profundamente cada vez venía más se quedaba más tiempo también encontraba que acá tenía como un lugar de intimidad de privacidad donde no necesariamente tenía que ser todas las 24 horas al día esta estrella de rock veía el otro día un video donde Gustavo estaba recibiendo a su hijita por ejemplo ¿no? o a su hijito era tal la felicidad que tenía un placer por esas criaturas fue muy buen padre Gustavo muy buen padre siempre lo primero que me di cuenta es que dejé de ser hijo como algo así ¿entendés? pasé a ser padre dejé de ser hijo y después que que no es que los hijos están aprendiendo de vos sino que vos están aprendiendo de ellos algo así como lo primero que empecé a sentir es que tenía que aprender y que me daba cuenta que estaba aprendiendo mucho me están enseñando todo el tiempo desde muy pequeño la gran pasión de Gustavo Cerati fue la música una entrega en cuerpo y alma solo superada por el gigantesco amor hacia sus hijos fuertemente impactó la paternidad tuvo un periodo diría de embobamiento un periodo por ahí por ahí anda por ahí anda venito me quedé pensando realmente qué pensaría y este miraba a mí miraba a la gente miraba porque la gente le gritaba increíble él hablaba de sus hijos y se les llenaban los ojos en el aire y se les llenaba de amor uno de los golpes más duros en la vida de Gustavo Cerati fue la muerte de su padre Juan José quien desde sus inicios lo apoyó y fue su fuente de inspiración un par de años antes cuando le diagnosticaron cáncer el músico componía la nostálgica T para tres esto es para mi papá las tazas sobre el mantel la lluvia de la manta mi marido fumaba murió de cáncer de pulmón cuando falleció Juan José obviamente si lo afectó mucho Gustavo me acuerdo que me dijo si si me faltara mi papá yo no sé de qué me cuelgo me cuelgo de una percha dijo me cuelgo era como el director de orquesta digamos él se llevaba mucho por los consejos de sus padres uno nunca está preparado igual para eso pero no es algo que lo tomó por sorpresa creo que eso hizo que sea diferente pero fue duro igual fueron dos años de enfermedad en la cual uno sabía que no iba a haber posibilidades de vida ese famoso T para tres que es cuando le dicen a mi hermano que tenía cáncer ese fue esa música que lo acompañó siempre a él y que la tocó siempre y que todos sus fans lo sabían la relación entre Gustavo Charlie y Z comenzó a deteriorarse y los rumores de separación de la banda seguían creciendo sin embargo un trágico hecho cambió sus planes en julio de 1994 el hijo de Zeta de solo tres años falleció en un accidente automovilístico este trágico hecho modificó los planes de la banda pero la muerte de Soda Estéreo era inminente sé que hubo un accidente muy fuerte que murió uno de los hijos de Zeta y que el otro quedó gravemente herido me acuerdo de haber ido al hospital de niños a darle un abrazo a Zeta que obviamente se había ido a descansar y saber que me dijeron mira te lo pariste a Gustavo que se acaba de ir y Charlie viene esta noche y había dos integrantes más de la gente que trabajaba con ellos ahí haciendo guardia y Soda Estéreo estaba como en un inimo no se sabía muy bien que pasaba con la banda pasó esta desgracia tremenda con los hijos de Zeta es un accidente tremendo donde falleció uno de los chicos y yo me venía pensando en que realmente esto no funcionaba más y dentro de mi ser cuando vi esta situación dije jamás se me ocurriría esto creo que esa desgracia que padeció Zeta hizo que todos se abroquilaran en torno a él y que ahí quizás hayan descubierto que estaban para pelear un par de rounds en 1997 y luego de 15 años de carreras cientos de giras y un éxito indiscutido una fuerte noticia golpea a los millones de fanáticos de Soda Estéreo la banda había decidido separarse Charlie Alberti Gustavo Cerati y Zeta Bossio no volverían a estar juntos al menos sobre los escenarios se veía venir era lo que iba a pasar vos vas con una locomotora a mil kilómetros por hora seguro vas a tocar pero eso es lo que pasó con Soda en ese momento hubo muchas fricciones hubo momentos muy muy diferentes en nuestra manera de pensar de lo cual es también en este momento por eso nos estamos separando es un disco y hay muchas expectativas es un concierto y tiene que ser una cosa impresionante todo es a un nivel gigantesco no es nada no puedes hacerlo relajado viste digo toco los miércoles en un barcito viste me queda una sensación si de orgullo muy grande porque son 15 años en donde no hemos parado yo creo que la música no daba para más en ese momento y fue oportuno decir bueno paremos acá y veamos que nos depara el destino en la separación no es una cosa ocurrió de golpe sino que veníamos cada vez más distanciados emocionalmente musicalmente como amigos realmente la cosa no daba para más y no daba para más hace tiempo estábamos estirando lo que lo que hace todo el mundo viste tratando de a ver a ver si todavía puede funcionar un poco más pero a veces las relaciones cumplen su ciclo y se desgastan y quizás necesitaron el oxígeno pero también es cierto que el hombre quería alargarse no quería tocar más con ellos quizás banda se separó por él no porque el resto no hubiera querido seguir le pasó a su estero lo que le pasó a los Beatles ellos crecieron juntos y es imposible que crejen todos para el mismo lugar me dijo que ya estaba un poquito cansado de las giras que estaba por nacer su segunda hija o que ya había nacido no me acuerdo y que estaba un poquito cansado que ya que 10 años antes el sol estero era su primera prioridad y que ahora ya estaba casado tenía hijos y que este quería parar un poco tratamos de reunirnos de gente que no sea mediocre para que las cosas salgan como esperamos o mejor de lo que esperamos él siempre fue muy exigente cuando una cosa no salía como él quería o alguien se equivocaba o algo era era bravo yo creo que se da cuenta que ya el grupo no lo puede seguir el grupo le sobra sus dos compañeros de banda pero tiene lógica seguir arrastrando un bote que él siempre condujo solo creo yo al igual que Jorge González los prisioneros que ellos anuncian que se van a hacer paradis que van a hacer un show en River toda la gira la viví como una casi una tortura yo no la quería hacer Gustavo tampoco quería hacer esa gira el último concierto yo personalmente dentro mío no lo disfruté no lo disfruté la última gira no puedo disfrutar una despedida continua en realidad mi sensación de ahí fue de tristeza por eso no entendía el festejar algo triste una tristeza sí había una tristeza yo me acuerdo al final yo lloré digamos una mezcla de emoción y tristeza pero saber que era es así miraba mis pósters en la pared lloraba sentía un vacío decía no no puede ser ya terminaba ahí gracias totales de Gustavo que fue una inspiración del momento nos sorprendió a todos este hasta el mismo no fue algo planeado para nada son esas cosas espontáneas y que trascienden al tiempo y a todo gracias totales es algo que hoy todo el mundo utiliza y es un guiño si decían gracias totales escuchaba solo esto no solo no hubiéramos sido nada sin ustedes sino con toda la gente que estuvo alrededor del comienzo algunos siguen hasta hoy gracias totales la separación de su banda no fue el único quiebre que tendría que enfrentar Gustavo Cerati a lo largo de su vida luego de nueve años juntos Gustavo y Cecilia Menábar deciden poner fin a su matrimonio rompiendo con ello una de las parejas más atractivas de la escena rockera chilena y argentina pero el amor estaba lejos de desaparecer de la vida del músico argentino es complicado porque mi mi ex mujer la madre de mis hijos es chilena eso significa también de que hay como una pulsión por por volver por volver y yo tengo una relación muy muy cercana con mis hijos quizás especial en cuanto a tiempo porque viajo mucho lo que sea pero siempre así muy muy cercana sustancialmente cercana la relación con Cecilia fue truncándose lamentablemente fue truncándose y ahí un corte muy bravo muy bravo ¿te separaron en malos términos? y si no fueron buenos términos y este Cecilia es una mujer difícil no es fácil tampoco lo será Gustavo yo no en esas cosas yo jamás intervino una vez que mis hijos pero los dos eran muy fuertes los dos de temperamento fuerte y por ahí chocaron y han chocado Cecilia quería imponer sus condiciones Gustavo no permitía y ahí empiezan los grandes problemas sabemos que en una relación hay porcentajes será el 30 el 70 el 50 el 50 el 40 el 60 no lo sé pero obviamente que se había hecho ya posible la convivencia la idea de lo que pasaba con la familia bueno como todo es algo que se sostuvo hasta que no pudo sostenerse más y después entró una época de locura justamente Siempre Soy es un disco que lo hice en el medio de toda esa locura que tenía que ver con separarse tener un nuevo amor estar los conflictos que eso significa lo que significa para tus hijos eso nada mil complicaciones y al mismo tiempo mucha energía creativa dando vuelta por el que había que canalizar Cecilia Menábal llegó a Buenos Aires pocas horas después de la muerte de Gustavo la chilena se notaba deshecha e inconsolable pese a que estaban separados hace 12 años Cecilia mantuvo siempre una permanente preocupación por la salud de su ex marido en tu nombre y tiene un veneno más amargo que la hiel pero un solo en mojarte voy a convertirme en fiel en tu nombre cuando te busco no hay sitio en donde no estés y los mébanos serán tempanos y los mébanos en el vértigo de la eternidad con la muerte de Gustavo Cerati en la mente de los fans comenzaron a desfilar cientos de recuerdos de su exitosa carrera musical por ejemplo la gira me verás volver con el regreso de Soda Estéreo el grupo recorrió ocho países diferentes en solo dos meses en lo personal me hago cargo de lo que a mí me pasó particularmente sentí que era un buen momento para celebrar diez años el día que se separó al otro día ya preguntaban cuándo volvía Soda Estéreo es un juego que eso es una cosa que como les fastidiaba bastante a todos estábamos volviendo a la madrugada de una fiesta y él me cuenta que que probablemente se iba a juntar Soda Estéreo y ahí yo le dije wow de verdad se va a juntar Soda Estéreo que bueno eso fue una obsesión de muchas cabezas siempre ha habido ofrecimientos de empresas para juntarnos ofrecimientos millonarios o determinadas fechas son las seis tus medienes me despiertan chau dice bueno ahora sí podemos juntarnos para que se entienda que nos juntamos no por la necesidad no porque no nos va bien sino porque que lo merece el público a los diez años fue una buena fecha los agarró en muy buena forma si no es cierto estuvo bien tocado tuvo cero motividad había cero el fiato entre ellos no había una complicidad que uno pudiera terpil la realidad de escena fue básicamente pararse arriba del escenario tocar una gran materia de éxitos que Soda Estéreo los tiene y bajarse despedir era como cumplir con otro capítulo y así también a Gustavo ya no le iban a preguntar más cuándo se reúne Soda luego de su separación con Cecilia Menávar Gustavo Cerati comienza una relación con la modelo argentina Débora del Corral a ella la había conocido unos años antes mientras era pareja de Charlie Alberti su compañero en Soda Estéreo después de ese fracaso con Cecilia Gustavo tiene otras parejas más varias varias todas vinieron a mi casa Chloe no vino no Chloe Chloe fue una última novia una última yo creo que fue una última fantasía de Gustavo una chica joven bonita perdón y tampoco ya pasó ya pasó no tampoco tuvo relación con la familia después no muy poco lógicamente ella sí era una chica mucho más joven Chloe creo que tendría 20 años 21 22 no recuerdo pero le estaba profundamente enamorada algunas de esas relaciones posteriores fue más en serio que las otras hubo una la que lo marcó muchísimo fue de su segundo gran amor podríamos decir para mí fue su gran amor porque me acuerdo que una vez vino a casa y me dijo mamá por fin una mujer me dejó a mí pero también Gustavo a veces a lo mejor no le dio a Débora lo que lo que Débora quería también yo a veces le dije a mí me parece Gustavo que vos no la tratabas muy bien a Débora yo me acuerdo que la defendía Débora no mamá qué sé yo pero te gustaba muy dolido Crimen yo digo claro Crimen no no tiene nada que ver mamá porque siempre dice que las canciones no tienen nada que ver pero tienen una relación directa no sé nada de vos dejaste tanto en mí la canción Crimen siempre fue como el hijo no reconocido cuando apareció en el disco apenas la escuché ni siquiera con la letra con la melodía me atrapó me atrapó muchísimo y a la vez a Gustavo le parecía como muy blanda o como que no pegaba con la estética de todo el resto del álbum en un momento le dije regalárselo a Shakira no sé que te la grabe Shakira va a ser un hitazo pero bueno encantaba por él ni hablar ¿no? yo creo que un músico muy atípico es un músico que sale acá bastante tiempo digamos no es tan habitual con ese con ese con ese talento y también con esa gana de demostrar ese talento y otro crimen quedará sin resolver una rápida traición salimos del amor un ego va a estallar ahí donde no estás es un estilo de escritura que Cerati no cultivaba antes yo creo que también debe haber tenido que encontrarse un poco con sí mismo es muy difícil en esos niveles de fama que no se te quede pegado el disfraz de famoso todo el día lo que más reforzaba hacia afuera era su condición de galán su histeria el mírenme digamos ¿no? cuando se subía a hacer un show obviamente la adrenalidad de él se ponía a su punto máximo y salía como un torero salía a matar canta también toca como los dioses compone con una agudeza y un sentido estética únicamente comparable con el de Luis Alberto Espineta que para nosotros es como el máximo referente de rock junto a Charlie García por más exitoso que haya sido el disco el próximo era romper fórmulas y arrancar de nuevo no conocía el límite eso creo que es lo que lo ha hecho crecer durante toda su carrera ¿qué le pasa a él con la fama? es un mundo peligroso no es no es un mundo fácil ¿no es cierto? era un mundo de tentaciones de muchas cosas y seguramente yo sé que él en algunas de esas ha caído el gran temor que yo tenía era la droga ¿cayó en algún minuto y salió? pues eso es lo que yo creo porque había gente los managers esos sinvergüenzas para incentivar y todo eso a veces lograban que los incentivaban para eso eso es lo que yo me tiré pero tarde no es una cosa que yo lo haya visto porque no notaba en Gustavo ningún cambio ni nada por el estilo pero yo creo que fue una parte que él pudo pudo superar y pudo seguir adelante pero ese es el temor más grande que yo tenía siempre la problemática de este hombre de Cerati era el pucho tres a todos por día tengo entendido era el alcohol y era también la cocaína te dijo en una entrevista cuando te preguntaron si es que habías probado cocaína en el Perú que tú dijiste claro ¿cómo lo voy a probar? si es de las mejores es de las buenas algo así ¿eso es cierto? no no yo no puedo haber dicho eso pero o sea a ver he probado cocaína he tomado cocaína no solo en Perú sino en muchos lugares en Argentina también sabemos que en Perú en Colombia en Ecuador en Bolivia países donde hay por lo menos materia prima en algún punto va a ser de mejor calidad lo que no significa que yo crea realmente que a ver la situación de tomar cocaína para mí está super out yo ya lo en algún momento cuando lo hice este lo hice pero me di cuenta que mi vida se destruía acelerada por meterme en esa historia así que esas cosas que no puedo recomendar en lo más mínimo ¿no? no importa en qué país qué es eso había tenido sus experiencias sus cosas como todos lo hemos tenido porque es lógicamente cuando uno está relacionado con el rock con la música con el ambiente de la noche vas a querer probar todo lo que se te ofrece y estos excesos tendrían consecuencias el 12 de abril de 2006 el músico argentino sufrió una grave trombosis esta sería la primera señal de alerta de que su salud estaba en riesgo era urgente cambiar sus hábitos y dejar el cigarrillo hacia cuatro años antes había tenido una trombosis en la pierna ese día estaba yo con él y fuimos juntos estábamos filmando el video de de crimen del disco Hoy Vamos me acuerdo que él me decía que le dolía mucho mucho la pierna y él no quería parar la filmación del videoclip porque no quería detener digo y le dolía tanto 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 le digo Gustavo vamos a la clínica a hacerte ver en la guardia por lo menos que te vean no puede ser que te duela no puede estar trabajando con tanto dolor no tiene sentido pero en un momento se quejaba se quejaba tanto le digo Gustavo ¿por qué nos vamos? vale llamo un taxi nos vamos hasta la clínica y bueno y ahí quedó internado lo cual eso ya hacía que estuviera medicado que para los viajes largos tuviera que tener otro tipo de prevención o sea anticoagularse cuidado con la alimentación y y con y con el tabaco si creo el cuerpo le pasó una factura por el cigarrillo todo fumaba y mucho siguió fumando desaforadamente luchamos mucho con el Lilian para que pero se irritaba mucho cuando le decíamos lo del cigarrillo entonces ya para no generar un problema ni lo tocábamos yo le decía por favor Gustavito no fume no fume pero fumó desde muy chico más chico de lo que yo creía porque un día me lo confesó un día yo creí que había empezado a los 18 me dijo no mamá empecé antes le digo pero Gustavo el cigarrillo ha sido terrible me había gustado muy fuerte muy fuerte presente en toda su vida sacó un disco que se llama Boca Nada y sobre todo los que tienen el high cap como bien separado y poder jugar con eso si algunos bajos los voy a tocar yo porque me gusta entonces la tesis se encontraba antes de su docente el docente con la tesis encontrando una firma una forma de escribir distinta más adulta donde daba espacio para admitir también la culpa el error la vulnerabilidad yo creo que sus letras se estaban volviendo mucho más más profundas más interesantes también y algunos también de keyboard también porque me gustan los sonidos son controlados porque tienen una profundidad que no la podemos Gustavo estaba muy feliz en ese momento Gustavo creo que había logrado con fuerza natural algo que que venía soñando desde hace un montón de tiempo nunca lo vi tan 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 orgulloso de un disco nunca estaba convencido de que había hecho la obra de la obra de su vida a veces cuando escucho sus canciones le pone carne de gallina su último disco Fuerza Natural el show de Fuerza Natural creo que es un show más más grandioso que se planteó en la historia del rock nacional fue una cosa era como mover el cirque de Soleil una cosa tremenda y me invitaron el show y la verdad que fue el mejor show de él y una de las mejores shows que había en mi vida Adrián Taverna fue el sonidista de Cerati durante 28 años y lo acompañó en su última gira el músico realizó en solo 6 meses 21 conciertos en 8 países diferentes terminándola de forma abrupta el 15 de mayo de 2010 en Caracas Venezuela Taverna estaba allí esa fatídica noche y recuerda cada detalle de los últimos minutos de Gustavo antes de su accidente cerebrovascular ¿qué pasó después del show? nada nada y todo el show fue muy lindo tocamos en un lugar precioso entre las montañas el atardecer fue soñado probamos sonido la tarde nos fuimos al hotel no hubo nada diferente absolutamente nada diferente fue y por palabras de Gustavo mismo después del show fue el show como más exitoso de la gira terminamos el show lo fui a saludar al camarín a Gustavo cuando yo llegué estaba solo en el camarín estaba cenando y yo ahí lo vi muy pálido ahí estaba cerca mío como dos cabezas se lo miré así y dije es malo y dije sí, sí porque estoy cansado estoy cansado y ahí se fue de vuelta para el camarín y esa fue previo al accidente la información de último momento sería grave el estado de salud del cantante Gustavo Cerati ya que sufrió un accidente cerebrovascular tras ofrecer un concierto el sábado en Caracas según reportaron medios venezolanos yo me entero primera que nada por la televisión porque fue inmediato y enseguida salí corriendo para la casa de Lidia obviamente ahí lo juntamos todos me despierto a las 12 del mediodía prendo la televisión y las noticias decían que Gustavo había sufrido una una descompensación viajó Laura primero que nadie porque era la que podía salir rápidamente y luego Lilian y Estela comprendo los terribles momentos porque me los relató Lilian que vivieron estando allá entre la vida y la muerte realmente fue como para todos un golpe inesperado y terrible lo primero que hice fue marcar su teléfono obviamente no me atendió llame al manager llame a todos que estaban en Venezuela había como un hermetismo terrible nadie soltaba nada me empecé a desesperar me puse a llorar Gustavo permaneció mucho tiempo hasta que lo operaron pasó el sábado a la noche lo operaron a los lunes a la mañana es decir solo su gran genética hizo que resistiera semejante derrame y en Venezuela el cantautor argentino Gustavo Cerati fundador de la banda Soda Estéreo se encuentra en delicado estado de salud concretamente en terapia intensiva tras haber sido operado luego de sufrir un accidente cerebrovascular este fue su último concierto en Caracas antes que fuera ingresado por un esquema cerebral el pronóstico fue reservado en las primeras 72 horas estamos esperando y son críticas obviamente y esperamos poder en 72 horas darle mayor información todos quedamos muy shockeados a medida que iban pasando las horas me iba dando cuenta la gravedad de lo que había pasado pero jamás pensé en las consecuencias tan graves que no termino de entender como se llegó y como no se pudo frenar como no se pudo a mi hay algo que no me termina de cerrar en un punto me nos va a quedar la duda toda la vida eso de que hubiese pasado si hubiese estado en otro lugar están trasladando en este preciso momento a Gustavo Cerati desde la ambulancia hasta la aeroambulancia que lo va a trasladar hacia Argentina que no se pudo frenar con la gente indicada medicamente quizás quizás me equivoco no estaba en el lugar indicado para que le pase eso nunca lo sabremos para mi es una cuestión de mala suerte yo no tengo la explicación de eso yo no tengo esa explicación no creo que nadie la tenga y de que sirve ahora el accidente de Gustavo Cerati fue un duro inesperado golpe para toda su familia quienes durante cuatro años esperaron a que se produjera un milagro durante este periodo se produce el relevo y su hijo Benito comienza a hacerse un espacio en el mundo de la música con su banda Zero Kill cuando vivís con un tipo del talento de Gustavo a algo se te pega Benito tenía tres años cuatro años cinco años y ya ese mundo de las máquinas lo alucinaba había que sacarlo a los tirones del estudio a las tres de la mañana ya Benito por favor anda a acostarte creo que la última vez que vino al Capolicán vinimos a ver a Gustavo que tocaba acá vinimos con toda mi familia vino mi mamá me acuerdo mis tías vinieron todos por suerte van a tener fans ahí que le gritan en todas las primas que lo ven a él desde chiquitito cantando en el living de la casa agarrando un pianito un tecladito entonces verlo ahora así con todo el despliegue es guau claro es el primer llego fuera de Argentina y bueno la verdad que es re lindo es re lindo y da gusto y dan ganas de volver además que soy chileno yo también voy vengo a Chile todo el tiempo pero es la primera que venimos a tocar entonces es totalmente de experiencia es más allá de lo familiar y de lo de amigos y la verdad que es algo relivo la música la verdad que la tiene en las venas desde que fue concebida él lo único que quiere es que le vaya bien en la música y vivir de esto digamos o sea yo creo que se para en el escenario y es como para él estar en el patio de la casa porque es algo que lo tiene desde chico uno le da miedo o sea yo me muero para él de toda esa gente y él para él es algo súper natural lo hace con mucha humildad dedicación y realmente pasión que está todo el día igual al papá un enfermo en la música Benito es un sol es un chico un encanto excelente músico Gustavo me decía él estaba siempre metido con Gustavo en su estudio Benito encerrate ahí en el estudio y a ver qué se te ocurre con esta canción y Benito salía y le decía tal cual hay dos o tres canciones que están escritas por Benito o digamos o comparten autoría de la letra junto con Benito por ejemplo el ambiente de hoy no me agrada para salir es una frase de Benito no es que está copiando al padre no Benito se formó pero ya tiene viene con esos géneros tiene con esos géneros y la piba también pero la lena más es para la danza me se le ocurre a mí que es muy graciosa y muy linda yo a Benito lo veo como más más fuerte de todos es como diversamente proporcionar a cualquier pronóstico esa fortaleza quizás es solo externa y también debe tener sus momentos de bajón no sé es muy difícil la labor de él en este momento ¿no? saliendo a hacer música hacer arte teniendo en la mochila un artista tan pesado como es el padre tan grande como es el padre siempre fue un siempre fue muy buen mozo ¿no? siempre le decía vos nos robás las pininas a todas porque sos el más lindo de todos nada nuestro amigo del alma todo para mí es mi hermano es lo que yo siento con la grandeza y todas las sensaciones que incluye eso ¿no? solo a pensarla y hoy por hoy no está Agus ese genio ¿no? que siempre te recibe con una sonrisa con hola Oski ¿cómo estás? ¿no? no está el estándar es extrañando todos los días pero el viaje es insoportable la tarde del viernes 5 de septiembre pasado Gustavo Cerati fue despedido por su familia en una íntima ceremonia sus hermanas sus hijos y su madre le daban el último adiós al músico en medio de las lágrimas y los aplausos de miles de personas que quisieron homenajear a quien se convirtió en una de las más grandes leyendas del rock latino ¡Gracias! 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 El empezamos a estar así, como que terminó una era, por lo menos en mi vida, donde él estaba muy presente. Se nota mucho la ausencia de Gustavo, muchísimo se nota. Digo, Buenos Aires no es la misma sin Gustavo Adrián Cerati. Yo en particular me parece un artista irrepetible, único, me parece como que es el Gardel del siglo XXI. El tiempo dirá eso, pero me parece que va a ser lo que es para el rock latino lo que es Gardel para el tango. ¡Gracias!